Bien, no, no, ok, entonces esta es la publicidad que supuestamente va a aparecer acá al costado, ¿no es cierto?, cuando ustedes seguramente han visto publicidad en Facebook, que parece que el costado es la que tenemos que trabajar. Bien, entonces, bueno, para suerte nuestra en este caso es un caminante, o sea que digamos que estamos con suerte. Un primer problema, cuando ponemos la publicidad mucha gente pone el logo nada más. No está mal, puedes poner el logo porque de todas maneras vas a ver texto que acompaña eso, puede ser, pero si vas a hacer eso y ya tienes determinado un público objetivo, de repente agregale una frase, algo más que llame la atención, ¿no? ¿Dónde hacen caminatas? ¿Cuál es la caminata más conocida en Perú? ¿Caminas del Inca? Ok, entonces, te das cuenta, ¿no? O sea, tengo que venderle exactamente lo que le voy a... directamente, ¿no? Como yo no puedo piratearme de internet una foto de Machu Picchu, será mejor que busque fotos en Creative Commons, fotos, digamos, de libre uso. Inclusive Flick, perdón, que tiene esa página de Yahoo. Es porque en realidad no es una foto así de simple, ¿no? Yo no puedo agarrar una foto que no es mía y usarla. Por ejemplo, yo tengo en mi biblioteca, en mi medio ambiente, si tengo las fotos, ¿no? Sí, porque las fotos las has tomado tú. Sí, pero ¿tienen alguna forma de, digamos, de musearme en el caso de que se parecen mucho, por ejemplo, a las fotos de alguien más? No, no. En principio no. Habría que haber otros casos, pero en principio no. Entonces... Correcto. Entonces, como decía, ¿se acuerdan del caso que vimos en el inicio de nuestro amigo del menú? El problema con él era eficiencia y eficacia. La eficiencia la estamos ahorita corrigiendo porque estamos directamente llegando al mercado objetivo, que son canadienses. Pero todavía nos falta trabajar el tema de la eficacia, de que tu publicidad realmente consiga clientes. Pienso yo. Ok. Entonces, si ustedes entran a FIRC, van a encontrar acá una opción que dice buscar las fotos de todos. Relevante. Y acá dice licencia, cualquier licencia. ¿Ven acá? Entonces, vamos a hacerle clic acá y le vamos a ponerle solo Creative Commons. Lo cual significa de que puede hacer eso, ¿no? Entonces, puedo poner Machu Picchu, que es lo más representativo posiblemente. O de repente pongo acá Caminos del Inca y de repente me sale una foto de un paisaje. Pero, como la publicidad es tan pequeña, una foto de un camino no va a ser tan gráfico, ¿no? Entonces, en este caso, de repente, elegimos una foto de estos de acá. Inclusive puede ser en blanco y negro y el tuyo colores, si quieres en contraste. Vamos a ver que también trabaja el tuyo. Vamos a elegir cualquiera. Esta. 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 Ok. Hasta de acá. Y como no requiero un tamaño tan grande, digamos, porque al final de cuentas lo voy a trabajar acá. ¿Qué hice? Ops. Ok. Yo voy a hacer una cosa rápida ahorita, simplemente lo voy a cortar. Me lo voy a... Ok. Lo puedo descargar, ¿no? Pero lo voy a hacer de manera rápida. Por acá lo descargo. Simplemente lo quiero hacer para avanzar el proceso. ¿Correcto? ¿Correcto? Ok. Bien. Entonces, nos vamos al escritorio. Y esta debe ser. Hay muchos programas de diseño, en realidad, que se pueden utilizar. Ok. Entonces, un problema que tengo ahorita es que tu imagen... Debo tener la imagen en PNG con el fondo transparente, ¿no es cierto? Y... Digamos. Ese es el primer problema que tengo acá. Ok. Vamos a poner acá. De repente... De repente... Bueno, acá no tengo mucho que hacer. Otra vez, esto es un espacio muy pequeño. Voy a hacerlo más grande para que ustedes puedan ver esto de acá. Ok. Ah. De repente... Bueno, como digo, acá hay que trabajar esta parte de acá. No va a quedar bien. Un texto. un texto que tú acompañes al dile algo dale un mensaje caminos ahí tienes que ser creativa caminos del Inca camina la aventura de tu vida camina del Inca algo que tenga pero obviamente en inglés o en ¿cómo se llama? o en francés que obviamente yo no conozco pero pero tú sí me imagino yo no sepa de francés ok digamos son menos igual tampoco lo van a ver mucho pero algo es algo ok archivo guardar como vamos a ponerle go beyond trip facebook ok listo bien puedes poner seis imágenes porque tu campaña puede ser múltiple puede ser múltiples campañas en un grupo de campañas en realidad pero voy a poner una nomás porque si o no si hacemos las seis imaginemos no nos vamos a aburrir te das cuenta que ha aparecido una imagen acá que ha pasado como puse la página web facebook empezó a agarrar una imagen que encontró por ahí lo busca así es así es lo busca ok vamos acá título y texto correcto correcto ven el aviso inclusive como nosotros tenemos un logo aparece también el logo entonces esto un poquito allá de branding ok entonces acá aparece el texto que le vas a poner al inicio y aquí aparece la empresa correcto muy importante algunas cosas a considerar el aviso puede aparecer en la computadora puede aparecer en los celulares puede aparecer y en la computadora puede aparecer al costado y también en el muro correcto personalmente no soy no soy amante de la publicidad en el celular yo he invertido publicidad en facebook para todos los mercados sobre todo en perú y cuando la gente ve publicidad en el facebook le hace click porque recuerda acá te cobran por click pero a veces no carga y ya facebook te cobró porque ya derivó y si tu página para remate no es responsive o sea no se decúa al celular entonces te va a estar esperando esperando ya fue entonces no digo que eso pase en estado en canadá y no digo que sea el caso genérico pero en mi caso no me gusta hacer publicidad en celulares no me ha funcionado primer consejo que les doy de mi parte en base en nuestra experiencia a veces la publicidad en el muro a veces te cuela un poco más caro y a veces la gente lo entiende no necesariamente como un aviso y lo entiende como que está entrando otra página y a veces también me ha generado problemas no digo que no funcione pero la que yo prefiero usualmente esta es la publicidad de la derecha correcto esta es la que yo si aconsejo bien entonces segundo problema que tenemos aquí estamos hablando estamos hablando aquí de que tú estás presentando a tu empresa o estás vendiendo un producto específico estás vendiendo un producto específico a canadienses para hacer un paquete de trekking correcto entonces una cosa que no recomiendo es de que pongamos Go Beyond Trips acá y acá en agencia de viajes en el Perú no no es una buena manera tú tienes que decir en francés obviamente ¿no? y bueno a ver si tenemos espacio ¿no? quieres hacer trekking trekking es ¿cómo es? ¿está bien así? o no ok doble 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 ¿así? ok ¿quiere hacer trekking? me hubiera gustado en Perú pero no no me salió ¿no? pero esto es en inglés o francés ¿no? y acá eh eh a ver ¿quiere hacer trekking? realiza o vive la experiencia ¿no? en el camino uno de los caminos ajá provincia de Sudamérica digamos ¿no? si quieres ponerlo así en los caminos del Inca ¿no? estoy ahorita sin poca imaginación ¿no? ahora como te quedan si te das cuenta acá te quedan todavía te quedan 31 caracteres entonces mete la expresión ¿qué día estamos hoy? 24 de noviembre entonces le pones descuento 20% hasta noviembre 30 bueno si me alcanza noviembre 30 pero a veces usualmente no entonces le puedo poner se entiende ¿no? 20-30 ¿no? aquí le pones así ¿no? a veces te acertan hay que tener cuidado con los signos a veces te acertan a veces no el que te acertan es trabajar pero digamos que obviamente tengo que buscar el signo de interrogación correcto ¿no? y lo trabajamos